El talento de Mr. Ripley por Patricia Highsmith Resumen Tom Ripley entra en un bar y observa que alguien lo sigue Cree que es un policía, pero se trata de un hombre llamado Herbert Greenleaf Dueño de una naviera y padre de un antiguo amigo llamado Dickie Tras la presentación del hombre, cuenta que su hijo se había marchado a Europa hacía dos años Se había establecido en Montglibello, al sur de Nápoles, en donde vive dedicado a la pintura Al padre no le parece adecuado el estilo de vida bohemia elegido por su hijo y aspira a que se ocupe del negocio familiar El objeto de su visita es hacer una propuesta a Tom Le pagará un viaje a Italia con la intención de que convenza a Dickie para que vuelva a los Estados Unidos Tom acepta, tiene alguna deuda pendiente con la justicia y es una buena ocasión para desaparecer de la ciudad Capítulo 2 Tom vive en un edificio mísero en donde comparte piso con Bob Delancey Al que apenas conoce Se hace pasar por recaudador de impuestos Había trabajado en el Departamento de Impuestos Interiores Y dispone de información para instazar a personas cuyas declaraciones sobre la renta no están al día Les pide cheques que recibe a nombre de un tal George McAlphin Un hombre al que ha usurpado la identidad, pero no se atreve a cobrarlos Esa noche está invitado a cenar en la casa de los Green Love Capítulo 3 Los Green Love disfrutan de una posición acomodada La señora Emily es una mujer dulce y educada, enferma de leucemia Tom pasa la velada intentando e inventando una falsa biografía Dice que trabaja en una agencia de publicidad Que ha cursado estudios universitarios en Preston y muchas mentiras más Compendia retazos de la vida de otras personas y los utiliza para montar su ficción Es muy astuto y sabe dirigir las conversaciones hacia asuntos generales Que no lo adelanten ni evidencien su farsa Los únicos relatos verdaderos que cuenta a los anfitriones son Que es de Boston Que sus padres murieron cuando era pequeño Y que se crió con su tía Dottie Pero elude los detalles sórdidos de su vida Durante la cena planean el viaje Los señores Green Love son encantadores Y Tom abandona la casa con un gran sentimiento de culpabilidad Realizará el encargo lo mejor que pueda Capítulo 4 Prepara el viaje Tiene miedo a la travesía en barco Teme marearse y siente adversión al agua Quizá porque sus padres perecieron ahogados en el puerto de Boston Se despide de su amiga Cleo Dobell Pintora de miniaturas La única a la que le cuenta el lugar y el motivo de su misión Le comenta que ha visitado los astilleros del señor Gnilaf Y que la segunda vez que cenó con ellos Le regalaron un reloj Compra calcetines y un albornoz para Diki Capítulo 5 Tom ha embarcado en primera clase El viaje durará cinco horas De repente aparecen en el camarote Bob y unos amigos Vienen a despedirlo a pesar de que Tom Los advirtió de que no lo hicieran Su comportamiento es vulgar e irritante Gritan, beben y lo curiosan absolutamente todo Tom se siente avergonzado y sale de la cubierta Cuando regresa al camarote Los amigos se han marchado y encuentra una cesta de fruta Regalo de despedida de la señora Emily Gnilaf El gesto lo emociona y llora Capítulo 6 Durante la travesía Tom se halla tranquilo Se compra una gorra y una pipa Y adopta un aire serio y misterioso Quiere cambiar de vida y dejar atrás la mediocridad En la que había vivido en Nueva York durante tres años Está decidido a hacer bien el encargo de los señores Gnilaf Aprovechará para buscar un empleo en Europa e instalarse allí Escribe una carta de despedida a su tía Doty Y le dice que no le mande más dinero Evoca su infancia Su tía lo trataba mal Casi con crueldad Y lo llamaba mariquita Él la odiaba Pero dependía de sus mezquinos cheques Ahora se siente liberado Nada lo vinculará a ella Recuerda cómo llegó a Nueva York Cuatro años atrás Quiso ser actor y fracasó No tenía dinero y ocupó diversos trabajos Se relacionó con gente indeseable Reconoce que era inconstante Y duraba poco tiempo en aquellas ocupaciones Pero también sufrió un despido injusto Así que se propuso ser fuerte Durante la travesía Una inglesa lo invita a jugar al bridge Rechaza la oferta Pero sabe que los pasajeros comentan su actitud solitaria y poco sociable Capítulo 7 Llega a París en tren y toma un coche cama Que lo llevará a Roma y de allí a Nápoles Al día siguiente llega en autobús A Munguivello Busca a Dickie y lo encuentra en la playa con Marge Dickie no lo recuerda y lo trata con cierta indiferencia Ella lo invita a almorzar Durante la comida Tom intenta hablar del asunto que lo ha llevado hasta allí Pero Dickie lo esquiva Y ni siquiera le ofrece alojamiento en su casa Tom busca un hotel No se siente bien recibido Quizá Greenlove y Marge sean pareja Y su llegada ha sido inoportuna Capítulo 8 En el hotel se siente mal y vomita Observa desde la ventana que Dickie y Marge salen a navegar Piensa en la vida tan agradable Que puede permitirse el muchacho en Italia Sin trabajo, ni horarios, con dinero Comprende que no quiera volver a América Y lo envidia a la vez que se autocompadece por su mala suerte Es consciente de que su visita no le ha resultado grata a Dickie Así que su primera estrategia consistirá en distanciarse de él para no agobiarlo Capítulo 9 Tom pasa tres días sin salir del hotel Transcurrido este tiempo prudencial va a la playa en encuentro de Dickie Tiene que entregarle los regalos que le envía su madre y sube a la habitación del hotel Allí aprovecha para contarle los verdaderos motivos de su viaje Quizá siendo sincero consiga ganarse la simpatía del muchacho Y así sucede Dickie parece interesado por la empresa de Tom y se muestra más afable Le cuenta que Marge es escritora y que solo son buenos amigos Se toman una copa juntos y planean un viaje a Nápoles Dickie ha simpatizado con Tom y lo invita a alojarse a su casa Allí le enseña sus cuadros No parecen muy buenos, según Tom Los dos amigos se van a Nápoles sin Marge Y desde allí improvisan una visita a Roma Se divierten, recorren la ciudad, beben y al día siguiente despiertan borrachos en un parque Regresan a Monquivello y Marge está molesta porque Dickie no la avisó de que no volvería por la noche Tom advierte que la presencia de Marge puede perturbar sus planes Capítulo 10 Marge está distante con ellos Tom cree que está celosa de él Pasan los días y la relación entre Tom y Dickie es cada vez más estrecha Pasan casi todo el día juntos Tom escribe al señor Glynlaf Le cuenta que vive en casa de su hijo y que éste irá a visitarlos en invierno Además Tom expresa su deseo de alargar su estancia en Italia Pero miente Ya ha planeado hacer un crucero de invierno con Dickie Por el mar Egeo y por Mallorca Han dejado a Marge fuera de ese proyecto Objetando que viajarán con poco dinero Y que se alojarán en lugares poco apropiados para mujeres Una tarde visitan Capri Otro día herculano Tom está aprendiendo italiano Y se ha acomodado en la vida fácil y aventurera de Dickie Da por hecho que cuando se le acabe el dinero Podrá seguir junto a su amigo Compartiendo la renta de 500 dólares que recibe cada mes Dickie y Marge tienen problemas La llegada de Tom ha provocado una escisión en la relación entre ambos Ella se siente ignorada por su amigo Tom se congratula por haber desplazado a Marge Pero un día los descubre besándose Y huye enfurecido a casa de Dickie Está fuera de sí Sube al cuarto de su amigo Y se pone uno de sus trajes Imita sus gestos y voz ante el espejo E imagina que estrangula a Marge Por interponerse entre ellos Dickie lo sorprende Se enfada por la intromisión Y le pregunta si es homosexual Como piensa Marge Tom lo niega E intenta disculparse por haber entrado en su habitación Dickie confiesa que Marge lo ama Y que a él no la corresponde Pero le debe gratitud por el tiempo que han pasado juntos Por la tarde a Dickie se le ha pasado ya el enfado Capítulo 11 La relación entre Tom y Dickie empieza a resquebrajarse Un día Tom le propone un trabajo sucio y extravagante Un contrabandista les pagaría por pasar droga a París Dentro de ataúdes Discuden porque a Dickie le parece una idea descabellada Tom cree que Dick ya no tiene ganas de divertirse con él Ni de hacer locura sospecha Que ha retomado la relación con Marge Y que incluso planean un viaje a Cortina sin él Se siente abatido Recibe una carta del señor Greenlove Comunicándole que su hijo le ha escrito Expresando su deseo de no volver a Estados Unidos Parece que Tom ha fracasado en su misión Le agradece sus servicios Se siente perdido y solo Todo un acabado Dickie lo trata con frialdad Y al señor Greenlove dejará de mandarle dinero Ya que no necesita sus servicios Dickie suspende el viaje a París Que había proyectado con Tom Prefiere hacer un trayecto más corto a San Remo Tom accede deprimido Está a su merced Y acepta servicialmente todos los planes No tiene a dónde ir A Nickie parece incomodarle su presencia Ya que le ha preguntado sutilmente Si se marchará por Navidad Dispone irse en esas fechas Cada vez aguanta menos a March Porque la considera vulgar Y tiende no soportar unas Navidades Con los convencionalismos de esa mujer Capítulo 12 March opta por no acompañarlos a San Remo Los amigos se marchan para pasar tres noches y cuatro días Durante el trayecto Tom observa que Dickie lo trata con fría cortesía Sabe que ya está de más en su vida Al llegar a la estación Dickie le dice que le apetece hacer el viaje a cortina con March Tom odia cada vez más a esa mujer Se van a camps Dickie se aburre y le irrita la presencia de Tom Regresan a San Remo durante el trayecto Tom observa a Dickie su porte elegante, sus facciones, su talante tranquilo Se siente ignorado y empieza a odiarlo Entonces idea matarlo Escondirá el cadáver y se hará pasar por él viviendo en otro lugar Mientras cobran su renta Conoce los gestos de Dick a la perfección Se teñirá el pelo de color rubio Podrá usar su pasaporte Solo falta encontrar la ocasión adecuada Tom propone alquilar una lancha y salen juntos a navegar Espera a que el barco se aleje de la costa para darse un baño Cuando Dickie se está quitando los pantalones Tom le asesta un golpe en la cabeza con el remo El muchacho no muere al instante y tiene que golpearlo varias veces Después lo ata con una cuerda Al peso de cemento servirá de anclaje Le quita los anillos y todo lo que lleva en los bolsillos Al intentar tirar a Dickie por la borda Este se engancha en la embarcación Tom arrastra el cuerpo y tropieza con el motor Cae al agua, no sabe nadar Está a punto de ahogarse Por fin consigue alcanzar la lancha La conduce hasta una playa solitaria y la hunde Dick se ha quedado en el fondo del mar Anclado por el peso del cemento Tom está herido y exhausto por el esfuerzo Capítulo 13 Regresa al hotel Se viste con la ropa de Dickie y hace la maleta Se dirige a Nápoles durante el trayecto Se siente embargado por una enorme felicidad Pensando en la vida de placeres y comodidad Que le espera suplantando a Dickie No siente culpabilidad alguna En Nápoles tira las ropas ensangrentadas Y coge un autobús para Monclivello Cuando llega a Monclivello Le dice a March que Dickie se ha quedado en Roma Y que permanecerá allí una semana Él se marchará al día siguiente Hace las maletas Con toda la ropa, cartas y documentos de Dickie Que puedan serle útiles Al día siguiente le dice a March Que Dickie le ha escrito comunicándole Que recoja todas sus pertenencias Y se las mande a Roma Donde piensa instalarse el resto del invierno Quiere estar solo Quizá venda la casa y no vuelva March se queda triste y desconcertada No entiende esta huida de Dickie Antes de marcharse a Roma Dispone la venta de la casa Y del verero de Dickie En el tren escribe a March Haciéndose pasar por Dickie Le expresa su deseo de estar solo Para aclarar sus sentimientos hacia ella Aquí le hará un apartamento Y se dedicará a recibir clases de pintura De un artista al que ha conocido Puede escribirle a la American Express Capítulo 14 Tom va asumiendo la persona de Dickie Imita su voz, sus gestos, su forma de bailar Se siente dichoso siendo Greenlove March escribe a Dickie Está preocupada por su extraña actitud Y le confiesa que cree que Tom Es una mala influencia para él Tom escribe en nombre de Dickie A los señores Greenlove Les cuenta sus planes para vivir en Roma Y los avisa de que no irá a vivir a Nueva York Para Navidad Se va a París Deambula por la ciudad con la personalidad de Dickie Le encanta llevar su camisa de seda Sus efectos personales Al cabo de una semana Lo invitan a una fiesta particular A la que asiste a la clase alta parisina Tom está eufórico Por dejar atrás su verdadera vida Y adoptar otra Que siempre deseó Dickie había quedado en cortina Con su amigo Freddy Mills A Tom Se le había olvidado avisarle que no iría Se dedica a recorrer varias ciudades francesas Y la Costa Azul Regresa a Roma el 4 de enero Y encuentra dos cartas de March Dirigidas a Dick En la primera le dice que se irá en marzo a su casa Pero que tiene la esperanza de verlo antes de su partida La segunda descorazonada Por no recibir respuesta Le expresa su deseo de adelantar el viaje a América Alquila un apartamento en Roma Sueña con una vida de comunidades Escribe a March Como el supuesto Dickie Y le manda un regalo Ella creerá que Tom y su amigo Se habían separado en París Y que desde allí Ripley se marchó a América Sigue disfrutando de su nueva vida Decide ir a una cuenta A nombre de Tom Ripley Y traspasar a ella dinero Desde las cuentas de Dickie Que poseía en Nápoles y en Nueva York Capítulo 15 Ya casi no tiene que hacer esfuerzo por imitar a Dickie Hasta tal punto Ha asumido la personalidad de este Que los gestos salen espontáneos Lleva una vida muy solitaria Se deja verlo justo evitando los lugares Que pudieran frecuentar Los conocidos del verdadero Dickie Se le ocurre una nueva cuartada Para que nadie sospeche de que Dickie está muerto Se entrevista con un pintor Para que en caso de que investiguen su desaparición Este confirme que habló Con el muchacho en Roma March sigue escribiendo a Dickie A Tom Que es el verdadero destinatario Le irritan sus cartas Quiere acabar con esa relación Y le escribe una escueta misiva Comunicándole que quizás se vaya a Sicilia Con el pintor con el que estudia Y que no le mande más regalos Tiene previsto viajar a Mallorca El 31 de enero Pero Freddy Mills Ha ido a hacer una visita a Dickie Y aparece en su apartamento Tom sale del escollo Diciéndole que su amigo ha salido Y que él está allí de visita Freddy observa que Tom lleva puestas las joyas Y los zapatos de Dickie Tom empieza a ponerse nervioso Se siente atrapado Entre las preguntas de Freddy Y teme que lo desenmascare La única solución que encuentra Para salir de esa situación peligrosa Es matarlo Se deshará del cadáver Y simulará que ha sido víctima de un robo Prepara la escena Para hacerle creer que la policía Que pasaron la tarde juntos En su piso Y que después Mills se marchó en su coche Capítulo 16 Tiene que deshacerse del cuervo de Freddy Lo arrastra trabajosamente Hasta su coche aparcado en la puerta Contempla todas las posibilidades Por si es descubierto por algún vecino Al bajar las escaleras Lo tiene todo calculado Consigue meterlo en el automóvil Y lo abandona en una tumba en ruinas Es metódico Y cuida todos los detalles Para no ser descubierto Huellas, pisadas Luego abandona el coche de Freddy Junto a un club Pero le preocupa el hecho De que alguien El que dio la dirección de Dickie o Freddy Pueda localizarlo La cosa se complica Fausto, un italiano amigo de Dickie Está de paso en Roma Ha conseguido su teléfono Y quiere verlo Tom, imitando la voz de Dickie Lo disuade Para que se vaya a su casa Y le hace creer Que se verán en la estación Capítulo 17 Tom está a punto de salir de viaje Para Mallorca Pero la policía llama a su casa Quieren interrogarlo Saben que estuvo con Freddy Antes de su desaparición Tom cuenta a la policía La historia que había preparado Mil estuvo con él toda la tarde Bebieron y luego se marchó No sabe nada más La policía le pide Que retrase el viaje Por si necesitan volver a interrogarlo Tendría que trasladarse a un hotel El piso ya no es seguro El nombre de Greenlove Aparece en la prensa Y no quiere que algún amigo de Freddy Lo visite Y descubra que no es el verdadero Dickie El que se aloja allí En el hotel recibe la llamada De un compañero de Freddy Van Houston Que quiere comentar con él Lo sucedido Tom consigue darle de largo March también ha llamado al hotel Comienza a inquietarse Demasiados conocidos de Dickie Quieren verlo Y él no puede abandonar la ciudad Por orden de la policía Tiene que marcharse cuanto antes Y muy lejos Lee el periódico Que han descubierto la lancha hundida En la que mató a Dickie Capítulo 18 La policía vuelve al hotel En el que se hospeda Le comunica que cree Que ha desaparecido otro amigo suyo Tom Ripley Saben Que los dos estuvieron juntos En San Remo El día que desapareció la barca Tras suplantar la identidad de Dickie Ahora es a él Al que la policía Da por desaparecido Tom sortea con astucia Las preguntas Y consigue el permiso Para salir de la ciudad Y viajar a Palermo March lo llama Desde la recepción del hotel Tom habla con la verdadera identidad Y dice que Dickie ha salido Quedan en verse en un bar Pero Tom recoge sus cosas Y abandona el hotel Se dirige primero Al American Express Tiene tres cartas Una del señor Greenlove Calcula que Tiene que mantener Los pasaportes De Tom y Ripley Y de Dickie Para poder Zafarse de la policía Y adoptar Arban identidades Según convenga Puede que prohíban A Dickie Salir del país Entonces Podría identificarse Con el pasaporte De Ripley Capítulo 19 Llega a Palermo March escribe a Dickie Enfadada Le echa en cara Que la haya rehuido Cuando fue a verlo a Roma Y le reprocha su cobardía Para confesar Que mantiene Una relación con Tom Tom está satisfecho De cómo se desarrollan Los acontecimientos March habrá dicho A la policía De Roma Que habló con él Así que ya tendrán La seguridad De que Tom está vivo Escribe a los Greenlove Capítulo 20 Pasa cinco tranquilos días En Palermo Haciendo turismo Pero se siente solo Su precaución Le impide hacer amistades E intenta evitar Situaciones comprometedoras No obstante Su nueva vida Compensa la reclusión social A la que se somete Recibe Carta del banco De Dickie Desde Nueva York La entidad sospecha Que la firma De los gracivos Es falsa Y le piden Que se persone En la oficina De Nápoles El banco Ya ha informado A la policía De esta policía No obstante La investigación Siempre De la policía No obstante La policía Se ha vuelto Y le piden Y la policía Y la policía De la policía En la policía De la policía De la policía De la policía Gracias. 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 La carta de presentación para entrar en los círculos distinguidos. March está en Venecia, alojada en la casa de Ton. Solo se quedará una noche. Ambos se muestran afables y hablan sobre la evolución del caso de Dickie y Mills. Ton manifiesta su deseo de hablar con el Sr. Greenlove en Roma. Capítulo 24. Se entrevista con el Sr. Greenlove. Este cree que su hijo está muerto y que la policía italiana es inepta para llevar la investigación del caso. March va a quejarse más tiempo en Venecia. Ha aceptado la invitación a una fiesta. Ton la sigue considerando vulgar y detestable, pero se esfuerza por simular consideración y mostrar constesía. Capítulo 25. El Sr. Greenlove llega a Venecia para hablar con Ton. Desea conocer todos los detalles sobre la última conversación que él y su hijo mantuvieron en Roma, así como su opinión personal sobre lo que pudo haberle sucedido a Dickie. El Sr. Greenlove ha contratado a un detectivo americano para ingresar en el caso. Capítulo 26. March está contenta. Habla de Dickie como si estuviera vivo. Eso altera a Ton. Ambos asisten a una fiesta de americanos. Ton está incómodo con esa clase de gente tan ordinaria. Recibe carta de Bob Delancey, su compañero de piso en Nueva York. Le dice que la policía está investigando un fraude en la declaración de la renta cuyo autor se había servido de la dirección de Bob para recibir cheques a nombre de un tal George McAply. En fin, March reconoce los anillos de Dickie en el cuarto de Ton. Ante el desconcierto del hallazgo, él le dice que había olvidado comentar ese detalle, que Dickie se los recaló en Roma antes de partir a Palermo y que por eso sospechaba que tenía pensado suicidarse. Durante la conversación, Ton vislumbra que este descubrimiento puede poner en peligro su seguridad y considera la idea de matar a March. Arrojaría su cuerpo al canal y pensarían que la muchacha se había resbalado por accidente. Pero no lleva a cabo el crimen. Por primera vez, Ton siente horror de sí mismo. Ton se hace consciente de que es un asesino, pero recupera el control y sopesa como debería comunicar el asunto de los anillos al señor Greenlove y a la policía sin incurrir en contradicciones ni despertar sospechas. Pon en práctica su método, ese talento que hace que viva la mentira como una verdad absoluta recubierta de recuerdos reales y empieza a montar en su imaginación una situación ficticia que consigue grabar en su mente a fuerza de repasarla con todo lujo de detalles para transmitirla posteriormente con total virosimilitud y convicción. Capítulo 27. El detectivo Alvin McCarron se reúne en Venecia con el señor Greenlove, Ton y March. Durante la entrevista, Ripley repite la historia de los anillos y recuerda el carácter inestable de Dickie, con lo que la hipóstesis del suicidio adquiere más credibilidad. March está triste. El detectivo y sus acompañantes se marchan a Roma. Capítulo 28. McCarron telefonea desde Roma a Ton. Quiere que le dé una lista de los nombres de todas las personas con las que conocía Dickie en Montguibrello. El señor Greenlove está desanimado. No alberga muchas esperanzas de encontrar a su hijo. Se marchará en una semana a París para hablar con la policía francesa. Y si no hay novedades del detective y él, volverán a casa. March ha regresado ya a los Estados Unidos. Tom se reúne con el inglés Peter. Gracias por ver el video. 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 El protagonista nos retrotrae alguna vez al pasado cuando evoca sucesos de su infancia o juventud. Desde el punto de vista interno hemos optado por adecuar la organización de las ideas al modelo de la estructura básica. Presentación. Va desde los capítulos 1 al 7. Ahí se inicia la trama. Al protagonista se le encomienda una misión. Es la presentación de los personajes principales y los lugares más significativos. Pasamos al nudo que va desde los capítulos 8 al 29. Esta es la parte más extensa. Comienza con la llegada del protagonista a Italia. Ocurren los hechos, los asesinatos, el largo proceso de la investigación y las continuas subidas del protagonista. El desenlace se da en el capítulo 30. Toda la trama queda resuelta en este capítulo. Hasta la última página el lector no sabe si Tom será atrapado. El protagonista no es descubierto y consigue todos sus propósitos. La historia empieza y acaba de forma análoga. Ripley con el temor de ser detenido por la policía por la de Nueva York en el capítulo 1 y por la griega en el 30. Pasamos al narrador. La novela está escrita en tercera persona. El narrador no hace ninguna valoración moral sobre la actuación de sus personajes. Se trata de un narrador equisciente que prácticamente se diluye y delega la narración a uno de los personajes, Ripley, al que trata desde una perspectiva omnisciente porque solo de él conoce sus pensamientos íntimos. Pasamos al diálogo. La novela ofrece variedad de estilos narrativos en el uso del diálogo. Son numerosas las conversaciones mantenidas por los personajes en estilo directo y con frecuencia se reproducen breves diálogos en estilo indirecto. Es abundante el uso del estilo indirecto libre, ya que el narrador equisciente se desdibuja al adoptar el punto de vista del personaje. Damos paso a los lugares. La acción comienza en Nueva York, pero la trama se desarrolla prácticamente en Europa, en zonas mediterráneas. En concreto en Italia, Monguivelo, Palermo, Roma, Venecia, Nápoles, alguna visita a París y acaba con el protagonista recién llegado a Grecia. Las descripciones de los espacios están tratadas desde una perspectiva objetiva. Son breves, pero relativamente frecuentes en la obra. El piso de Tom, amaneceres, cafés, callejuelas, interiores, monumentos... Continuamos con la trama. La trama es ficticia, pero verosímil, con un final abierto que permite la continuación de la historia. Tiempo. La historia se ambienta en los años 50. Comienza con la entrevista de Ripley al señor Greenlove en octubre y termina cuando Tom llega a Grecia en el mes de junio. Transcurre más o menos nueve meses. Las referencias temporales son bastante precisas a lo largo de la obra. El frecuente intercambio de cartas fechadas entre los personajes ofrece bastantes datos que nos van situando en espacios temporales concretos. Además, el narrador nos facilita numerosos comentarios sobre las estaciones del año y los periodos que duran las estancias del protagonista en algunas ciudades. Continuamos con el lenguaje y el estilo. En la narración se intercalan el género epistolar y fragmentos de noticias de prensa. La correspondencia entre Tom y otros personajes es frecuente. Escribe cartas a su tía Doty, al señor Greenlove, a March, a Freddy, al banco. Además, le remiten cartas a él y a Dickie. A través de las noticias del periódico, Tom sigue el curso de las investigaciones. En la obra es frecuente la aparición de expresiones y frases en italiano. La autora usa un estilo conciso, claro y con pocas figuras retóricas, con una prosa en la que escasean las expresiones de énfasis y el lenguaje vehemente. Los personajes, especialmente el protagonista, se expresan con bastante impasividad. Personajes. En la obra aparecen muchos personajes. La mayoría son secundarios en el desarrollo de la trama. Algunos son de Nueva York, amigos o conocidos de Tom, Von Delancey, Mark Primmiger, Cleo Dobler, los señores Greenlove. El resto son personajes que conoce el protagonista a partir de su marcha a Italia, Freddy Mills, el detectivo Macarro, algunos compatriotas con los que coinciden las travesías americanos e ingleses cuyas fiestas asiste, vecinos de Monguivelo, etc. Tom, Dickie y Mark son los personajes principales de la novela. Los tres son personajes redondos, puesto que su carácter, ideas e intenciones cambian y evolucionan a lo largo de la historia. Como conclusión, podríamos decir que Tom tiene 25 años, que había nacido en Boston y sus padres murieron ahogados cuando él era pequeño. De ahí su fobia al agua. Fue criado por una tía que lo trataba mal y lo ovejaba llamándolo mariquita. Se fugó a los 17 años y lo devolvieron a casa. A los 20 se fue a trabajar a Nueva York, donde vivió 4 años antes de irse a Italia. La autora aporta escasos detalles físicos del protagonista. Es de complexión y aspectos similares a Dickie, aunque más moreno. No tiene estudios universitarios, es actor fracasado y tampoco ha prosperado en ninguno de los empleos que ha desempeñado. La vida no le ha ido bien. Sobrevive estafando. El señor Ripley tiene una gran capacidad de mimetizarse en otras personas. Es muy observador y esa cualidad le permite retener detalles sutiles que le facilitan imitar o asumir otra personalidad. Es inteligente, metódico y calculador, lo que hace que sus mentiras se sostengan con lógica y credibilidad. Posee una gran imaginación, ensaya historias inventadas hasta el punto de imaginarlas con toda clase de detalles, para llegar a creérselas hasta él mismo. Posee un gran autodomienio y serenidad. Tom no pierde nunca el control, ni ante el peligro ni ante la rendición, cuando lo cree todo perdido. Tom muchas veces es despiadado, no muestra sentimientos de culpabilidad por el asesinato de Dickie, lo cual lo convierte en psicópata, cruel y asesino.